Aprovechen su juventud, aprovechen esa energía maravillosa que tiene la juventud y llévense el mundo por delante en forma positiva, hagan todo lo que ustedes quieran porque lo pueden hacer. Yo era el gerente, como te dije, el gerente, el director musical de la orquesta y además bajista. Entonces inicia una historia artística, musical, con Monchi Capricho. En ese momento, él dice, era Monchi y Arabella, en ese momento. Estamos hablando de Héctor Lugo, de Juan y Arabella, que también es Vanileja. Hay tres Vanilejos en ese momento. Pero el trompetista era Julín, el hijo del profesor. Julín, que también era Vanilejo. Estaba ahí Julín. Para que sepas, por eso que te digo que los Vanilejos siempre estuvimos... Más luego estuvo Manuel de Matagorda, Manuel Pérez, que pasó también a tocar sintetizador. Así que esa orquesta tuvo mucho que ver con Vanín. Así es. Entonces tu historia con Monchi, hermano, eso fue muchos años y todo bien. Bueno, si hay alguien más que yo le tengo un gran aprecio y agradecimiento en la vida que viví, en el tiempo que viví como músico, es a Monchi Capricho. Y simplemente con verme tocar en televisión, me señaló. Desde ese momento comenzó una amistad, ya no tanto en lo musical, sino inclusive en lo personal. Lo humano. Sí, él me invitaba a su casa a compartir con su familia. Yo lo invitaba a la mía. Cuando ya el grupo, ya él va a formar, se va a formar la orquesta donde él solo es el líder. Sí, sí, orquesta Capricho. Sí, la Monchi orquesta Capricho, evidentemente, el bajista, o sea, me convocaron inmediatamente. Con Monchi Capricho, yo viví el sueño que yo quería vivir. O el sueño que cada músico de pueblo, como era yo, anhela, que es tocar en un grupo de la capital y además un grupo famoso, un grupo que se pegue, un grupo que viaje internacionalmente, que tenga vida a nivel internacional, que esté bien pegado a nivel internacional. Entonces, con Monchi Capricho, yo viví mi sueño, ese sueño que era en principio de mi madre. Ahí está, porque ya tú salí en televisión. Que me vio muchísimo en televisión. En principio era de mi madre y luego ya era mi sueño yo tocar en un grupo de la capital y tuve la suerte de que en el grupo que arranco a tocar prácticamente, desde el primer momento ese grupo salió pegado. Con Monchi Capricho, yo comencé como bajista y duramos, recuerdo que la compañía que tenía Monchi Capricho en ese momento era Scala Record. tenía un contrato de cinco años, ya tenía un año, teníamos un año fuera ensayando y preparando y a los cuatro años él decidió romper con el sello disquero. Porque entendía que para el nivel de popularidad que él tenía, no le estaban correspondiendo, tanto económicamente como también en el trato. Y yo lo apoyo en eso, lo apoyé en eso. Él me lo dijo, me llamó a su casa, me dijo, americano, quiero reunirme contigo. Yo fui, me dijo, te estoy llamando porque me voy de Scala Record. O sea, lo que hizo fue que no se hizo una renovación de contrato, se cumplió. Se cumplió el contrato. El contrato, sí. Y ellos querían renovarlo, por supuesto, porque era la sensación del momento. Pero Monchi, te puedo decir que Monchi pegado, 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 andaba en un carro porque alguien se lo regaló. Porque ellos no tuvieron ni siquiera la cortesía de regalarle un montarlo a Monchi como debió ser. Entonces él dijo, aquí yo no tengo nada que buscar. Y me sorprendió más todavía porque me dijo, yo quiero que tú seas el gerente de la compañía que yo voy a ser. Formó una propia compañía entonces. Sí. Se llamaba Piragua Record. Sí, sí. Piragua Record. Ahí participó su padre, estaba ahí también. Su padre era el que tenía el dinerito, porque antes pasé a una compañía, tenía una orquesta, había que tener a alguien con background atrás. Y entonces su papá y él formaron la compañía Piragua Record. ¿Tu posición era? Yo era bajista. No, no, en la empresa. No, yo era el gerente de la empresa, gerente del sello disquero. Y ese fue otro de los momentos en que a mí se me apretó el estómago. Porque imagínate, yo había viajado mucho. Conocía todo, pero de ahí a ser el gerente de un momento a otro fue muy duro. Pero antes que eso, todavía estando en escala récord, yo recuerdo otro momento con Monchi que pasó con la orquesta. Y es que estaba dirigiendo la orquesta como director musical, Papirilo. El papá de Diomedes. Papirilo, el papá de Diomedes, que era trompetista. Un músico que yo admiraba mucho. Ya murió, lamentablemente, el año pasado, hace dos años, un año. Pero yo lo admiraba mucho porque era un músico también de larga data. Él venía tocando desde cuando Cuco Baló y por allá. Tenía el swing, tenía el swing. Y entonces, un músico que tenía una técnica que muy poco lo tenían en este país, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Él tocaba sin respirar, trompeta. Él respiraba tocando. O sea, que él no tenía que pararse para respirar. Y Diomedes también tenía esa técnica. Porque Diomedes, un tremendo trompetista. Entonces, él era el director del grupo. Y de repente me llaman de la dirección, de la compañía, que querían que yo dirigiera el grupo de Monchi. Y yo le pregunté, ¿qué pasa con Papirilo? ¿Se va? ¿Qué es lo que...? No, no, no. Pero entendemos, según lo que hemos hablado aquí, que tú tienes mayor control sobre los muchachos. Que tú tienes más disciplina. Que tú puedes poner a tocar a la orquesta mejor. Y yo le dije, ¿y Papirilo? Dice, no, él se va a quedar ahí. Y yo le dije, yo lo siento. Ay, yo no, yo no, esto yo no lo puedo. Por respeto a Papirilo, a un músico de... Por rango. Por rango. Yo le dije, yo lo siento, yo no puedo tomar la... Pero, ¿por qué? Porque él se va a quedar ahí y no va a haber problema. Digo, aunque usted cree que no va a haber problema, sí va a haber problema. Porque el problema lo tengo yo. Porque es que yo no voy a... ¿De qué forma? No, o sea, un músico como Papirilo. Entonces yo, que soy un muchachito que él me puede dar clase a mí de música. Entonces, yo paso a ser director y él se va a quedar en la orquesta. Y me dijo, bueno, pues está bien, no hay problema. Bueno, pero como tres... Como seis meses después, entonces me llaman de nuevo. Y ahora, a ver si me va a decir que no. Me dicen en la orquesta, allá en la compañía de oficina... ¿Qué pasó con Papirilo? ¿Qué pasó con Papirilo? Bueno, su hijo Dios me debe hacer una orquesta y él se va a ir a dirigir la orquesta. Digo, bueno, ahora sí. Porque ya él no va a estar y entonces ya yo puedo desarrollar mis ideas y sé que no voy a tener oposición. Y que todo va a ser armonioso, no hay problema. Y acepté. Y en ese momento y en esas condiciones, yo entonces paso a ser director musical de la orquesta de Monchi Capricho. De Monchi, exacto. Y duré hasta que salí de ahí siendo el director musical. Y luego, cuando él sale entonces de la compañía, yo era el bajista, el director musical y el gerente de la compañía. Y el gerente de la compañía. O sea, mira qué bueno y qué bien, qué bien. Era que yo solamente la juventud puede hacer eso. Sí, sí, sí. Había el ánimo para esas cosas, claro. Sí, porque yo terminaba de tocar un baile, o terminábamos de tocar un baile en Montecristi. Llegábamos a las 6 de la mañana a la capital. Yo llegaba a mi casa, dormía hasta las 10 y a las 10 y media, 11. Ya yo estaba en la oficina porque yo era el gerente. Yo era el que tenía que hacer los contratos, despachar contratos, hablar con disqueros internacionales, hacer contratos internacionales. En fin, yo tenía que estar en la oficina y además dirigía el grupo. Si alguien músico estaba acogeando, ponerlo derecho o se ve que vota uno y buscar otro. No, era una posición. Realmente y todo eso. Estaba residiendo en Santo Domingo ya. Sí, ya yo vivía en Santo Domingo. Y todo esto que te estoy diciendo, yo se lo debo a Monchi porque él tenía la confianza en mí. Él vio la manera en que yo me comportaba, como yo hacía las cosas. Y él me dio la oportunidad y se lo agradezco infinitamente. Y como te dije, Monchi Capricho, Martín de León, que era corista, cantante y yo, hicimos de esa orquesta. Cuando salimos del sello disquero, todo el mundo pensaba que la orquesta se iba a desaparecer. Y fue lo contrario. Porque entonces nosotros lo hacíamos con amor. Sí, porque ya había más. Se ganaba dinero, pero ya era algo de nosotros. De usted, de usted. Era Monchi, era la estrella y la orquesta era de él. Pero Martín y yo, Martín que es primo de Monchi y yo, amigo entrañable. Nosotros manejábamos eso como si fuéramos, como si fuera todo de nosotros. Ya una familia, una familia. Y logramos cosas increíbles. Y fue que grabamos el tema Nadie como tú, que es autoría de Martín de León y arreglo de Juan Valdés. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú me sabe querer, nadie, nadie como tú. Nadie como tú me da más amor, nadie, nadie como yo. Y me gusta tu forma de ser. Me gusta todo lo tuyo, solo a ti yo podré querer, nadie, nadie como tú. Oye, ese tema, ya nosotros que estábamos en la cumbre, ese tema nos elevó al cielo, nos abrió puertas internacionales, plazas nuevas, fuimos a Venezuela, fuimos a, bueno, a Estados Unidos y nos contrataron para Europa, no pudimos ir a Europa por temas avisados americanos y otro tipo de cosas, pero bueno, hasta Europa llegamos, llegó el tema y hicimos grandes cosas. Con todas esas funciones ya que Monchi delega en ti por la confianza, ok, muchas ocupaciones, pero entonces, ¿qué pasa con la universidad? Con lo que me había vertido mi padre, ¿verdad? Claro, pues yo estoy asustado. Sí, pues como te digo, la juventud es maravillosa y exhorto a través de tu medio a todos los jóvenes que nos están mirando, aprovechen su juventud, aprovechen esa energía maravillosa que tiene la juventud y llévense el mundo por delante en forma positiva, hagan todo lo que ustedes quieran porque lo pueden hacer. Yo era joven. ¿Qué pasaba con la universidad? Que yo me inscribía semestre tras semestre de la universidad. Bien, no podía llevar cinco materias como llevaban mis compañeros, llevaba una materia o dos materias. Una B o C en inscribir cuatro y tuve que retirar dos rápidamente. Pero yo nunca... Nunca perdí el hábito. No, nunca perdí el hábito. En los viajes, como yo era el director de la orquesta, yo tenía un asiento solo para mí. Nosotros viajábamos con esta guaguita Toyota que eran cómoda, Quaster, qué sé yo, como era que se llamaba. Tenían una cosita de agarrarse aquí los asientos. Es cierto. Yo compré una lamparita de batería, la enganchaba ahí y mientras íbamos de aquí para Bonao, yo iba leyendo, haciendo mis tareas. O sea, llegábamos Bonao al baile o a donde fuera, comenzábamos, tocábamos un set, había un bombillito siempre con una mesa por allá, por el fondo de... Sí, 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 sí. Casi nunca era discoteca, había muy pocas discotecas. Para el interior siempre eran bares que eran abiertos. Por allá había un bombillito con una mesa y allá estaba yo con mi macota haciendo tareas. Y todo el mundo gozando y brincando. Y los compañeros míos me decían, pero tú si eres tonto, por no decir P, ¿verdad? Tonto. ¿Usted cree que yo, ganando tanto dinero y tan pegado, yo voy a estar perdiendo, metiendo, sacrificándome tanto? Yo decía, no, lo que pasa es que tú no estás viendo algo. El tiempo pasa. Yo soy músico, ya yo soy músico, pero yo quiero ser arquitecto. Y el tiempo va a pasar como quiera. Entonces, la única diferencia entre lo que tú me estás diciendo y lo que yo pienso es que cuando el tiempo pase, si yo sigo haciendo lo que yo estoy haciendo, al final yo voy a ser arquitecto. Y si yo hago lo que tú quieres, al final yo solo voy a ser músico. Exacto. Al final yo soy músico, porque eso no se olvida. Eso no se va a quitar. Y yo soy arquitecto. Entonces, ese fue el sacrificio grande, grande, grande que yo hice. Y yo tenía la ventaja de que el jefe era yo. Sí, podía manejar el tiempo. ¿Entendió? Entonces, yo cogía mi horario en la universidad y las horas de ensayo, yo lo ponía cuando no me chocaban con la universidad. Te cuadrabas. Los bailes, lamentablemente, no había forma. Los viajes internacionales, tampoco había forma de controlarlo. Pero tenía la ventaja de que yo estudié en la UAS. ¿Y qué pasaba en la UAS? Que cada 15 días había una huelga. Cuando no eran los profesores, eran los estudiantes, cuando no eran los empleados, cuando no era... En fin, que de todo el tiempo que yo duré viajando, y viajábamos mucho, viajábamos mucho. Yo en cada viaje, yo no perdía más de dos o tres días de clase. Porque siempre había un revolú en la UAS. Siempre había un revolú. Y cuando yo venía de viaje, ¿y cuándo empezaron? No, hace dos días. Ah, pues venga, papá, copiaba todo mi clase. Me ponía al día siempre con amigos. Compañeros. Y mira, óyeme. Si fue fácil, no fue fácil. No fue fácil, pero como yo vuelvo y te digo, lo pienso ahora y digo, Dios mío, gracias, gracias, porque me diste esa fuerza, porque hoy yo no lo hubiera hecho. No es imposible. Hoy yo no lo hubiera hecho. Precisamente que en una reunión que teníamos directivo, estaba Martín Monchi, el papá de Monchi, y yo, yo era el gerente, como te dije, el gerente, el director musical de la orquesta, y además bajista, y hablando de unos temas de gerencia, el papá de Monchi expresó, se expresó de mí, de una forma que yo entendía que me faltó el respeto, y yo, como yo le corría tanto a ellos, tanto, infinitamente, yo me quedé tranquilito, no le dije nada, me paré muy disimuladamente de la reunión, salí, busqué mi cosa en mi oficina, y me fui, de la orquesta de Monchi. De la orquesta y de la empresa y todo. Siendo el gerente, y la secretaria, que me ve que yo voy saliendo con algo que yo nunca había sacado de allá. Claro, hay algo raro. Me dice ella, americano, ¿y para dónde usted va? Digo, no, voy a llegar a casa, pero hay una reunión ahí, digo, sí, pero yo voy a llegar a mi casa. Lo que pasa que Aris Leida, se llamaba la secretaria, ella era muy amiga también de Eddie Herrera, y Eddie Herrera también andaba detrás de mí para que yo fuera bajista de su orquesta desde hace mucho tiempo. Y cuando ella vio que yo, en verdad, yo no le dije nada, pero ella sabía que ya yo me había ido, llamó a Eddie, y antes de yo llegar a mi casa me estaba llamando. Ya tú sabes, pues, de vino ese. Dice, americano, ya yo lo sé, te fuiste de donde Monchi, estoy en el canal 4, acabo de votar bajista, si tú no vienes no me presento, porque tú eres el bajista nuevo de la orquesta. No, pero así no. Pero sí, pero ¿cómo va a ser Eddie? Así es, así que te estoy esperando en el canal 4. Yo, bueno, ya yo estaba sin trabajo, porque ya yo me había ido. Arranqué, de ahí mismo llegué a la casa, busqué mi bajo, toqué esa primera presentación de Eddie Herrera con el bajo que decía todavía abajo, Monchi Capri. Y ahí comencé un año y pico a tocar con Eddie Herrera. ¿Se fue en el inicio del más o menos? Ya él tenía un año y pico que había salido, y parece que había tenido algún tipo de diferencias con el bajista. Ahí arranco yo con Eddie Herrera, tocando un programa en el canal 4. ¿Ebelio estaba en el frente? No, sí, Ebelio estaba en el frente. No, porque entonces parecían hermanos, Ebelio, Eddie y tú. Parecíamos, sí, sí, sí. El tamaño y todo, el color. Grande, sí, el color. Es más, y te voy a decir un dato. Cuando salió El Jardinero, yo tocaba, hay una etapa que se me pasó, porque fueron tantas cosas. Hubo un pequeño laxio de tiempo que yo toqué en el Baganiona, con un grupo que formó Fellito Lara. Ay, no se puede olvidar eso, espera. Ay, saludos para Fellito. Sí, mira, Fellito Lara, y toqué con él un lasto de tiempo que no fue muy largo, estaba muy pegado al Jardinero, y Eddie Herrera hacía de rap ahí. Y en la parte de Eddie Herrera la hacía yo, porque yo tenía un sasuncito. Es más... Era la parte rockera y tú era rockero. Y nos parecíamos, Eddie y yo, porque tenemos precisamente la misma edad. Eddie y yo tenemos la misma edad. Y consecuencia, o sea, cuando yo empecé a tocar con él, él me dijo un día, arquitecto, americano, parece mentira, tú eres lo que yo quería ser. ¿Cómo que tú eres lo que yo quería ser? Sí, porque tú eres músico, yo soy músico, pero tú estás estudiando arquitectura, y yo quería ser arquitecto. Y no pude, porque él no hizo lo que yo hice. Él comenzó su carrera y no comenzó la universidad. Con Eddie Herrera yo no duré mucho tiempo, y te digo que no duré mucho tiempo, porque regularmente yo no era una persona que brincaba mucho de trabajo. Monchi se volvió a dar cuenta que ya yo me iba a Eddie Herrera, y me dijo, mira, me llamó al hotel, cuando tú llegues a Santo Domingo, ven que quiero hablar contigo de nuevo. Y cuando llegué a Santo Domingo, fue a mi casa y me dijo que él quería que yo volviera de nuevo al grupo. Digo, yo no puedo volver porque tu papá está ahí, es el gerente, el que está manejando el grupo, y ya yo no puedo volver. Y me dijo, no, ya yo lo saqué. ¿Cómo que tú lo sacaste? Pero tú sacaste a tu papá por qué. A la inversionista. Sí. Dice, pues mira que yo lo saqué, porque a mí me gusta como tú manejas las cosas, y aunque él es mi padre y yo lo respeto mucho y todo, él tuvo que entender que yo te necesito en el grupo. Porque parece que había algunas cosas, situaciones que no había sabido manejar. Sí, sí, sí. Y bueno, yo le dije que sí, porque ya yo había renunciado de Eddie Herrera. Cuando yo renuncio del grupo, yo no te digo, yo me voy y agarro, y por ahí, sino yo te digo, búscate a una persona. Obviamente, sí. Si quieres, yo se la preparo, le digo lo que hay, o le doy el repertorio. Y así lo hice con Eddie Herrera. Yo le dije, cuando lleguemos a Santo Domingo, búscate uno, para que entonces yo, a partir de 15 días, tú tengas uno y yo me voy. Pues en el transcurso de ese tiempo que yo estaba con Eddie, y ya yo le había dicho que sí a Monchi, el baile de despedida de Eddie fue un baile que tocamos en Villa Meya, en un club, y contrataron a Eddie y a Monchi Capricho para tocar el mismo baile a la misma hora y al mismo día. La despedida de Monchi, y entonces, pero tú te pones los dos. Toqué los dos. Y no pedía, ¡Qué sabroso! Entonces, tocaba en una tarima con Eddie Herrera, terminaba de tocar corriendo, fui para la otra tarima, a tocar con Monchi. ¿Y el uniforme cómo era? Bueno, sí, para el baño, huyendo a cambiármelo, porque era un uniforme diferente. Bueno, yo terminé, ese día sí terminé yo, hecho de baratao, pero, ahora que recuerdo todas estas vivencias, y que te doy las gracias, porque nunca me habían hecho una entrevista, de esa línea, en la parte musical, siempre hablando de otros temas que tú conoces. Que hoy no los vamos a tocar. No, por eso digo, por eso digo de otros temas. Que tú conoces. O sea, me has hecho recordar, tantas cosas bonitas, que yo viví, bonitas, maravillosas, tocar con Monchi Capricho, convivir con él, prácticamente, esa era mi familia, pues yo vivía más, con Martín de León, y Monchi Capricho, y el resto de los muchachos, que con mi propia familia. Y con Eddie Herrera, no puedo decir lo contrario, porque él, y Ebelio, también nos llevamos sumamente bien. Ellos me invitaban a sus cosas personales. Claro. Que eso es señal de aprecio. Sí, sí, eso se da. Y yo se lo agradezco muchísimo. Y hasta este momento, Eddie y yo nos encontramos por ahí, nos damos un abrazo efusivo. Me encuentro más con Eddie que con Monchi, porque Monchi sigue viajando mucho. Vimos un video, bueno, ese video que estás mirando ahí, ahí veo algo extraño, en esa presentación con Monchi, en el show mediodía, veo que el bajista, en este caso tú, no está al lado del piano, sino que lo veo allá atrás. Ajá. Junto con los metales, atrás y arriba, no sé qué pasó ese día, porque lo veo, por lo menos ese día ahí, y lo veo también dando unos pasitos, como rockero, ahí, por la influencia que me acaba de contar también. Pero, ¿fue ese día, o hubo algún momento, un cambio en ese sentido? Sí, no, mirando el video, sí te puedo confirmar, que era por asunto de espacio en la tarima. Ah, ya, dije, caramba. sí, estaba el pianista, y justamente al lado, nada más había espacio para los tres cantantes, y entonces, yo me fui para allá, para allá atrás, a tocar, y dejé el equipo adelante, la planta, el bajo, con el que yo tocaba, porque yo, yo usaba un dispositivo inalámbrico. Eh, espérate, sí, eso nadie lo usaba en la marqueta merengue. No, 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 hice mi estilo, o sea, yo no tocaba igual que nadie, yo tocaba como yo, eh, sentía la música, y, 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 y después que salí de, de, de tocar en grupos, que oigo lo que yo tocaba, me gusta. Me estivo en gozadera, yo me fui a beber, me estivo en gozadera, yo me fui a beber, y ya el jugo volteaba, que vence a mi bugey, ay, que maldito jugo, que vence a esta bugey, busqueme otra botella, y un refresco chichón, busqueme otra botella, y un refresco chichón, y me es mucho feliz, por traigerme conmigo. Me gusta lo que yo tocaba en ese momento, porque, eh, yo lo hacía con el sentimiento mío, con la forma de yo hacerlo, y, y cuando lo, lo oigo, vuelvo a sentirlo, y de verdad que sí, que o sea, me gustaba. Y era muy diferente, sí, a lo que se escuchaba, sí. Claro. Yo recuerdo que una vez, se iba a grabar un tema, dos temas, de Monchi Capricho, que era, eh, adolescente, no, eh, amor mágico, sí, amor mágico, y, y otro tema más, que no recuerdo ahora, eh, esos temas, ya lo habíamos tocado, en baile, anteriormente, o sea, lo montamos, ¿sí era que se hacía? Sí, lo tocábamos. A ver la relación del público. Sí, eh, entonces, en el momento en que yo monté los temas, que los tocábamos en los, en los bailes, eh, yo no grababa con Monchi, eh, fueron a grabar el tema, buscaron a Johnny Tulanga, y cuando se terminó de grabar el tema, el tema no tenía el swing, que se le da puesta en los bailes. Ajá, y, y por primera vez, entonces, ellos reconocieron, eso estando en escala récord, que yo, me llamaron, y grabé el tema, que yo tenía también las cualidades, que yo podía hacer, todos los temas de, de Monchi. Cuando yo decido, salir de Monchi ya por última vez, que él decide irse a Puerto Rico. Sí, la segunda vez. Para que tú veas lo que yo le dije al amigo mío, que el tiempo iba a pasar, y yo iba a ser arquitecto. Cuando yo vi que me faltaban tres materias, óyeme, el que le falta tres materias es un arquitecto, ya es un profesional. Ya. Me fui a la escuela de arquitectura, hablé con el director, resolvimos lo de las tres materias, se inscribieron, las pasé, me inscribí mi tesis, me gradué de arquitecto, y pasé, este, los dos primeros, el primer año, trabajando como arquitecto, y me buscaron, una persona que viviendo de Estados Unidos, Joseph, y formamos lo que se llamó, Joseph y la banda Swing. No me digas, ¿Tú fuiste fundador de la banda Swing? Yo no solo fui fundador, el ritmo que tiene la banda Swing, ese ritmo, yo soy el productor musical de ese. Él me buscó como director musical, pero me puso a elegir los temas que se iban a grabar, y a elegir los arreglistas. Y yo busqué al pianista... Ese no era de Israel. Israel Casado. Israel Casado, sí, ese tema. Ese y casi todo. Sí, sí. Excelente, excelente. Es más, yo creo que, esa producción la hizo completa, él. Sí, No Nací para Amar, a Mauri Colón lo interpretaba, sí, y Albert Hernández, Volveré, que fue lo que más cantaron. Fueron los dos éxitos, éxitos, sí. Ese fue mi último trabajo como músico, porque entonces ya me gradué de arquitecto, y decidí que ya no iba a seguir más. Esa era la idea de este encuentro con Juan Tejeda, el que yo conocí, y hoy acabamos de conocer al americano. El americano. Esa era la intención de este espacio aquí hoy, creo que lo logramos. Si algo se nos quedó, bueno, ya nos va a excusar, y puede ser que haya otra entrega más. Bueno, muchas gracias. Así que agradecido por este espacio, toda esta remembranza, que yo sé que a muchos de los que los vivieron, se la están disfrutando, y a los que no la vivimos, de verdad que nos place mucho, y nos corresponde decirte, muchas gracias, como vanilejos que son. Gracias. Gracias a ti, Osiris, por invitarme a tu maravilloso programa, y digo maravilloso, porque de verdad que me llevo, me voy satisfecho. Gracias. Me voy con una emoción tremenda, recordar tantas cosas, y recordar al americano. Ese que queríamos ver aquí hoy. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado, también como yo me lo he disfrutado, del principio al fin. No sé si será una, dos o tres entregas, de esta entrevista, por el tiempo, y tantos datos importantes, que se han aportado en este día. Así que muchas gracias, por la sintonía, y sigan ahí como siempre, apoyándome. Muchas gracias. En Baní, Comercial Doña Seida, y Vizcaíno Comercial, son las dos tiendas, donde tú pones el precio. Siempre con grandes especiales, y las mejores facilidades de pago. Ven y llévatelo todo. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de sala, juegos de habitación, bocinas amplificada. Visítanos en Comercial Doña Seida, en la calle Duarte 82 y 81B, frente a la iglesia católica Santa Cruz, y en Vizcaíno Comercial, en la carretera Sánchez, kilómetro 1, salida Barí Santo Domingo, frente al supermercado Bravo. Comercial Doña Seida, y Vizcaíno Comercial, donde tú pones el precio. Vizcaíno Comercial, todo el tiempo. Vizcaíno Comercial,